El trido de Pascua son los días más importantes del tiempo litúrgico, es decir, dentro de las celebraciones de la Iglesia, más que Navidad, es el trido de Pascua. Y lo que se celebra ahí es recordar la última cena, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, el Jueves Santo es un día muy importante porque pasan varias cosas. Lo primero es que Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Cuando en la última cena, al principio, Jesús se dispone a lavarle los pies a los apóstoles, que eso para la mentalidad judía era una acción inaudita porque Jesús para los apóstoles era el maestro. Y que el maestro se pusiera a lavar los pies a los apóstoles no lo podían creer. Y hasta San Pedro dice, no, a mí no me los vas a lavar. Y luego al final accede. Y este gesto de Jesús es una invitación o una explicación de que acudamos al sacramento de la Eucaristía limpios. Y la manera de estar limpios para acudir al sacramento es a través de la confesión. Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El Bienes Santo es la conmemoración del enorme amor que tuvo Jesucristo por nosotros. Un amor en el que entrega hasta la última gota de sangre. No es solamente un Dios diciendo que nos ama, sino un Dios entregándose a sí mismo, entregando a su Hijo único en un sacrificio que es el sacrificio más grande de la historia, el sacrificio más grande posible. Imposible siquiera imaginar un sacrificio mayor. Yo recuerdo que de niño a veces estaría como la tradición de sentirse triste en este día. Y aunque claro que nos duele ver a Jesucristo sufriendo en la cruz, creo que más bien es un signo de esperanza, de saber que el amor que tiene Dios por nosotros es tan grande, que nos ha redimido del pecado y que nuestra miseria humana queda reparada ante este acto tan imposible de siquiera, digo, dimensionar. Para mí eso es el Viernes Santo, ese recordatorio de ese enorme amor de Cristo. Bueno, el Sábado Santo no se celebra porque, de acuerdo con una tradición de muchos siglos atrás, son días que se llaman alitúrgicos, es decir, no se celebra propiamente una liturgia. En esos días se recuerda más bien el hecho de que Cristo permanece en la tumba todo el Sábado, que en México le hemos dado en llamar también Sábado de Gloria, que es un anuncio de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Sábado es un día que invita mucho a la esperanza, que invita mucho a la misericordia. Nos damos cuenta ahí de qué misericordia tuvo nuestro Señor, que estando en la muerte, ya en la cruz, a punto de morir, pide perdón al Padre porque no saben lo que están haciendo. Si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho nadie. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Bueno, para mí es la fiesta más importante que tenemos los católicos porque es el día que Jesús resucita, por lo tanto nosotros tenemos ya abiertas las puertas de los cielos. Bueno, que la Pascua es la madre de todas las solemnidades, entonces es lo más importante que tenemos nosotros los católicos y lo que debemos de ponerle como mucho... Es una fiesta para nosotros y que sea un motivo de mucha alegría y que no sea como un día más, sino, como lo dije hace un momento, es un día de gran fiesta para nosotros y que no lo desaprovechen. Y bueno, algo importante que debemos de tener nosotros en cuenta es que, como decía San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, va a nacer ya nuestra fe. ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Pues es muy variado, o sea, realmente en Latinoamérica hay mucha variedad y en El Salvador vivimos bastante las procesiones que son muy típicas, es algo muy típico el Jueves Santo después de los oficios propios del día, a las 11 de la noche la procesión del silencio se le conoce, es una procesión donde una imagen de Jesús sale vendada y antes solo la acompañaban hombres que van completamente en silencio y solo sonan cadenas, simbolizando que Cristo va pasando ya encadenado y se dirige a su juicio ante el Sanedrín. Y ahí el Viernes Santo, después también de los oficios propios, está el Santo Entierro, que es una urna donde va una imagen de Cristo yacente que da cierto recorrido, pasa por alfombras que la gente ha hecho durante todo el día y también en la mañana los viacrucis en varios puntos del país, principalmente en los pueblos donde se vive un ambiente muy colonial. Ahora aquí será de, por mi cuenta, buscar la forma en la que yo pueda vivir la Semana Santa, realmente tener esa renovación pascual que la Iglesia siempre nos llama a hacer en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!